Es una aplicación, es una app que se ha generado, que simula ser la original, que es bastante parecida a la original. Lo que hace es simular compras o transferencias, más que nada, y generar comprobantes de pago. Esto, más que nada, para tratar de engañar a los comerciantes en las compras. En este sentido, lo que tienen que hacer los comercios, los comerciantes que venden los productos, es cuando reciben transferencias, ya sea por mercado o pago, porque esta aplicación es una aplicación trucha que se ha creado, obviamente, para los ciberdelincuentes, para que ellos generen comprobantes falsos, para que muestren al comerciante, mira, ya te transferí, es de la plata, no te llega por problemas del banco. Entonces, el comerciante dice, bueno, anda tranquilo con la mercadería, ya me va a llegar. Pero esta es una aplicación que genera esos comprobantes falsos. Entonces, lo que se recomienda es no liberar la mercadería, mientras tanto no tengamos la transferencia hecha en nuestra cuenta. Generalmente, cuando vamos a comprar, nosotros nos dicen, mira, escaneame el código QR y yo te pago. Y esta aplicación lo que hace es no se puede por QR. Entonces, lo que ellos te piden es el CBU o el alias, para así poder generar más o menos el comprobante. Incluso, esta es una aplicación, tiene una interfaz igual a la de Mercado Pago, entonces vos podés ver los movimientos que tenés, entonces vos le mostramos, mira, aquí te transferí, pero en realidad es una aplicación trucha, ¿viste? Entonces, se recomienda eso de que no liberen la mercadería, mientras tanto ellos no verifiquen lo que es la transferencia que le ha hecho la persona que le fue a comprar.